días, buenas tardes, buenas noches, todo el espectro de tiempo en las zonas en que están. Comentábamos hace un momento que nos hemos extrañado, con muchos de ustedes hemos tenido realmente una interacción también continua. Agradecemos su interés y continuando con esta perspectiva nuestra de lo que son análisis comparativos, una perspectiva global, los países en la región y la región en el mundo, en el mundo general y en el mundo judío. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Valeria Navarro Rosenblatt. Bienvenida, querida Valeria. Ella es historiadora, estudió historia en la Universidad de Wisconsin en Madison. También estudió, ingresó en estudios internacionales en Chile. Ella es académica en la Universidad Diego Portales y en la Universidad Autónoma de Chile. Su investigación, si bien se centra en la experiencia judía en el cono sur, en especial la participación en proyectos y de proyectos políticos durante mediados del siglo XX, cubre una amplia, diríamos, o varias dimensiones de esta problemática. Y así se expresa en su prolífera producción, que parte tanto en español o en inglés, de la situación, por ejemplo, de un análisis distintivo entre judíos afiliados y no afiliados, cómo se construye una memoria histórica al celebrar un aniversario comunitario, cómo lo hizo la comunidad israelita de Chile, la dimensión de la interacción entre historia y memoria, me parece, vale la pena destacarla, cuáles son los límites de la integración social y cómo incorporar aquí género y también la especificidad de la historia judía. También un trabajo muy interesante sobre las madres de Plaza de Mayo, la dimensión de género, me parece que es importante destacar, las pertenencias múltiples, correcto, sobre todo en la inmigración fundacional y muchos otros temas. También, obviamente, el tema de los procesos de discriminación, los procesos de exclusión y el antisemitismo. Pues para mí es un gusto, nos hemos conocido en una conversación de este tipo, muy fructífera, y hoy Valeria está con nosotros. Bienvenida, entonces. ¿Tu voz? ¿Tu voz? ¿Yo no? ¿No? ¿No? Yo no escucho, no sé qué pasa con el resto de la audiencia. ¿Escuchan ahí? Ahora sí, ahora sí, gracias, gracias, Valeria. Sí, el micrófono funcionó, no funcionó, lo siento. No, está bien, vamos a seguir. Estaría agradeciéndote, Judith, por la invitación, a Daphne del ISGAP y a Martín el intérprete y a todos los asistentes hoy en día, en especial a Manuel Pérez y a Rosalind Sittman, que, queridos amigos míos, y como bien explicaba... Un saludo para Rosalind, por favor. Y que la investigación del día, lo que les presento hoy, más que parte de mi investigación, es parte de las reflexiones que uno hace desde la mirada más global de lo que ha sido el siglo XX y de lo que hemos vivido en el siglo XXI. La experiencia judía, en todas partes, es múltiple, diversa, tiene distintas expresiones, y una de las expresiones es qué pasa en situaciones de antisemitismo. La experiencia judía a veces se ve marcada por las situaciones de antisemitismo, pero no está solamente definida por eso. En cambio, las situaciones de antisemitismo están marcadas por este interés o por estas situaciones en que sucede un elemento global, general en el país o en el mundo, y hay reacciones locales. Y esas reacciones locales son las que yo quiero ir presentando en este momento. Primero, voy a hacer una revisión rápida sobre la experiencia judía en Chile, para ver de qué estamos hablando. Y tenemos aquí una serie de imágenes sobre las distintas épocas de la ciudad de Santiago, que es en este momento donde hay una mayor población judía en Chile. ¿Están viendo, cierto, el PowerPoint? ¿Sí? ¿Sí? Perdón, perdón, yo apagué. Correcto, lo estamos viendo, te seguimos. ¿Cómo no? Muchas gracias, Luz. Perdón. Primero pongamos esta idea de los judíos en Chile en un contexto. Si estamos hablando de que hay casi 14 millones de judíos a nivel global, Chile tiene, se calcula entre 18 y 20.000. Dentro de la propia población chilena, no alcanza a ser el 1%. Dentro de los niveles de población judíos a nivel global, es de las que se consideran comunidades medianas o pequeño y mediano. Bueno, tiene menos que Argentina, que es la mayor población judía en América Latina, menos que Brasil, menos que México, en donde se sitúa Judith, pero tiene más que otras partes del mundo como Uruguay, Paraguay, Perú o otras partes en África o en Europa. Entonces, tenemos que tener esto en consideración cuando pensamos en la experiencia judía en América Latina y en Chile en particular. Cuando hablamos de la situación del mundo judío chileno, tenemos que tener en consideración o en nuestra mente distintos elementos que nos permiten comprender cómo se va estructurando la vida judía. En un primer lugar, tenemos que Santiago, en el centro del país, es la capital y reúne al 95% de la población judía. Luego se encuentra Viña del Mar y Valparaíso, que fueron de los primeros lugares en los cuales hubo una población judía y que tiene una sinagoga, un colegio, un estadio o centro comunitario. Tenemos también en Concepción, Temuco, Valdivia, en Arica y en Copiapó, pero que son comunidades que se han ido apagando o han ido reduciendo su vida judía. Entonces, queda en alguna de estas ciudades, sinagogas muy pequeñas que en muchas situaciones tienen dificultades para poder sobrevivir. La población judía chilena se empieza a formar a partir de 1880, cuando hay una migración que es parte de las migraciones generales que tenemos a nivel global. Es la migración masiva que escapa de los pogroms en el este de Europa, en la antigua Rusia zarista. Y luego viene una gran oleada de migración de judíos alemanes que escapan de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto se forma el Comité Representativo en 1940, había iniciado como Comité Central, y cuyo objetivo era principalmente poder ordenar o poder canalizar las negociaciones entre el mundo judío, sus distintas organizaciones y el gobierno del país. Hay una alta absorción de los inmigrantes durante la Segunda Guerra Mundial. Hay aproximadamente 10.000 que llegan antes de 1941, cuando se cierran las fronteras chilenas, y aproximadamente 5.000 que se reubican en el país después de la Segunda Guerra Mundial. Y en todo este proceso, durante este periodo del siglo XX, tenemos que también hay procesos de movilidad que se van dando por el desarrollo económico que está teniendo Chile. Chile después de 1939 tiene una reformulación de su economía después de un terremoto que destruyó casi la totalidad de la zona central. Y entonces, todas las iniciativas de reconstrucción y de fortalecimiento de la clase media, los judíos se integran en estas políticas estatales. Y es así como un número importante de los judíos que ya estaban en Chile y que ya estaban, o que habían llegado recientemente, empiezan a integrarse y a subir en las distintas escalas sociales y económicas. Y mientras van moviéndose en la escala económica y en la escala social, también van moviéndose en los espacios en los que se sitúan la población judía, especialmente en Santiago. Después les voy a mostrar un mapa y se los voy a explicar brevemente de por qué, y les voy a dar alguna indicación de por qué esto es relevante para la visión sobre el antisemitismo. Otros datos sobre el mundo judío en Chile reconocen a Israel en febrero del 49. Hay relaciones cordiales y de amistad desde esa fecha. Hay instituciones que son las que se llaman paralelas o que no son parte del comité central o de la organización Paraguas. Principalmente organizaciones de carácter de izquierda e incluso comunista, como son la Sociedad Israelita Progresista, el Centro Cultural Sholem Aleijem, que equivalen y se vinculan con lo que fue ICUF en Argentina. Y a nivel general, en 1970, había 30.000 judíos aproximadamente, antes de la asunción del gobierno de Allende, en una población chilena total de 10 millones de habitantes, y había para el 2018, 18.000, 20.000, dependiendo del censo y de a quién le preguntes, de acuerdo a las cifras, en una población mucho mayor. Y ahora, cuando hablaba de la movilidad de la población judía chilena, especialmente en Santiago, en el centro de Santiago de Chile es donde se ha ido localizando las poblaciones migrantes, incluso en la actualidad. Cuando hablamos de los migrantes venezolanos, haitianos, se sitúan principalmente en la zona del centro de Santiago. Es la misma zona en donde antes habían llegado los judíos, donde se establecieron los inmigrantes y los refugiados durante la primera mitad del siglo XX. Pero con el avance de los años y esta movilidad social, los judíos se han ido volcando hacia el oriente de la ciudad, que es en donde se sitúan los sectores más acomodados. Incluso, si lo ponemos efectivamente, el colegio obreo se encuentra en donde yo tengo este punto rojo. ¡El colegio que va a ir yo! Sí, es el colegio que va a ir mi hija este año. Y aquí les muestro algunas de las instituciones comunitarias que han sido relevantes y que han marcado el quehacer del mundo judío en los últimos 60, 70 años, como son sinagogas, el círculo israelita, el instituto hebreo, el cementerio israelita de Santiago, el mausoleo judío en Valparaíso, el hogar israelita de ancianos, el estadio israelita Maccabi, que es el centro deportivo o centro comunitario. Y también tenemos instituciones e instancias que no son relacionadas con grandes edificios. Y estas instituciones son más actuales y que nos hablan, por ejemplo, de formas de recordar y de configurar la presencia judía chilena en contextos más amplios. Por ejemplo, un hito es el Día Internacional de la Recordación de las Víctimas del Holocausto, que se realiza en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el día 27 de enero, y se hace un acto en Cancillería. O cuando hay la celebración de Januca en la moneda y se invita al presidente de turno a prender una de las velas de Januca. Y también tenemos el CEDER Interconfesional, que se realiza cercano a Pesach, no necesariamente en Pesach, por la organización Rehibrí. Y tenemos también esta imagen del Archivo Judío de Chile, que es un archivo histórico que busca recopilar la información y los documentos existentes de parte del colectivo chileno en sus distintas versiones, que es parte de la Fundación para la Preservación de la Memoria del Judismo Chileno, y que si bien se centra en los documentos judíos, también ayuda a la producción de conocimiento que puede estar vinculado a los judíos, pero que no es solamente judío. Por ejemplo, recopilando la producción de artistas judíos, pero que se encontraban en la Biblioteca Nacional, y se hace una curatoría en conjunto de estos materiales. Esto es una visión general de la vida judía en Chile, en la actualidad. Y tenemos algunos hitos relevantes, por ejemplo, los saludos de Allende y la pregunta constante sobre qué pasó con la población judía durante el gobierno de Allende. Aquí tenemos el saludo que se hizo por parte de la comunidad, una reunión anterior en que hay personeros del mundo judío relevantes de la época con el presidente electo. Y tenemos acá también unas revistas que eran de parte del Frente de Izquierda Sionista, que eran jóvenes judíos de izquierda, vinculados primero con Asher Meraz Zahir, y después con distintas instancias, que muchos de ellos hacen aliar en 1971, pero por su ideología, no por la situación del país, y que se definen a sí mismos como jóvenes judíos identificados con el sionismo progresista, con los procesos que tienen lugar en Chile, y con la tendencia de crear lazos de amistad, con las fuerzas progresistas locales. Y por eso, estas revistas reúnen distintas actividades que hicieron con personeros del gobierno. Por otra parte, cuando tenemos la pregunta por la situación de los judíos durante la época de Allende, la contraparte suele ser la situación de los judíos durante la época de la dictadura de Pinochet. Y tenemos acá los memoriales para los detenidos desaparecidos de origen judío, que están en Santiago, que son dos memoriales, uno en el cementerio israelita, que tenemos acá, y otro en la Villa Grimaldi, que es un centro de detención. Y si bien los judíos que están en estos memoriales no fueron perseguidos por ser judíos, sí fueron perseguidos por sus ideales, por su quehacer político, y en muchos casos sus ideales y quehacer político venía respaldado o vinculado con trayectorias de familia, que nos están hablando de personas que fueron formadas en un judaísmo liberal, o a veces en un judaísmo distante de lo que se conoce normalmente en las comunidades más tradicionales, o las comunidades centrales, pero que el ideal de transformar el mundo o de justicia social venía de esta idea de tikkun olam. Entonces hay elementos que los vinculan. Y por otra parte, la comunidad judía organizada tuvo un comportamiento diverso, dependiendo de qué es lo que estamos observando, y si quisieran mayor información de este tema, me lo pueden hacer en las preguntas. Y ahora sí. Entonces ahora vamos a ver qué sucede con el antisemitismo en Chile. Estas son imágenes principalmente actuales, y tenemos desde la teoría de que Allende era judío, y que esto lo vincula a las distintas acciones que hace Israel, sin embargo, el énfasis es que era judío, que no lo era, y que son judíos los que están haciendo estos actos con los niños palestinos en Medio Oriente. Pero estas ideas, estas visiones sobre el comportamiento, lo que hacen o no hacen los judíos, proviene de mucho antes. Tenemos, a ver, viene de mucho antes, tenemos acciones de grupos o personas identificadas como nazis, que en 1958 Franz Pfeiffer intenta instalar y estallar una serie de sinagogas en el centro de Santiago. Tenemos la imagen de Chile como lugar de refugio a algunos criminales nazis. Entonces, lo que está sucediendo a nivel global sobre el antisemitismo de los nazis repercute en Chile. Sobre acciones de grupos nazis post-Segunda Guerra Mundial, sobre el refugio de pensadores, de criminales de guerra, también influye en Chile e influye en las reacciones que tiene la comunidad, porque esta fotografía yo la saqué del periódico comunitario, en que se está informando, esta fotografía de la derecha, de esta activista norteamericana que está tratando de que se expulse a Walter Rauf. Y tenemos también las redes que se habían formado desde la Segunda Guerra Mundial y que continúan con la presencia en distintas partes del cono sur, tomando acciones definitivamente antisemíticas. Tenemos una visión sobre, esta se hizo una encuesta a la población judía, se realizó en 2015, y que busca entender cuál es la visión sobre los judíos en el país. Y las percepciones son bastante interesantes, a mi juicio, y nos están hablando, por ejemplo, de que hay una concepción de que los judíos son más leales a Israel, de que tienen mucho poder, de que tienen poder en instancias financieras, de que hablan demasiado de lo que sucedió en el holocausto, y de que hay muchos a los que no les interesa lo que sucede con la población no judía. Es decir, hay una visión bastante sospechosa hacia estos grupos que la población no conoce normalmente, y entonces cuando se habla sobre la formación o sobre qué es un judío, se va a estar basando en los mitos o en la información falsa o tergiversada que pueden encontrar en internet, y vamos a ver ahora algunas de las fuentes de cuáles salen. En el año 2013 hubo un caso bastante complejo, en el cual un humorista llamado Elías Escobedo hace un chiste a través de uno de sus muñecos, que se llama el lagarto Murdoch, y este lagarto se caracterizaba por ser como destemplado, por hablar lo que él considera la verdad o lo que él considera chistoso. Y el lagarto en un programa grabado en televisión abierta, en televisión nacional de hecho, que ya estaba editado, que ya estaba presentado, que sale en vivo, no en vivo, sale proyectado en la televisión, porque qué culpa tienen los judíos de que son mejores que la leña para encender un fuego. Y ese chiste, bastante cruel, no fue captado como ofensivo en ninguna de las instancias de visión o de control que puede tener un programa que es grabado. La comunidad judía establece, presenta una denuncia, dice que va a demandar al canal, y el comediante es despedido. Pero el comediante en otras instancias, y que ha vuelto a surgir en los últimos años, dice, pero los judíos no alegaron o no criticaron una broma que yo hice similar sobre la población africana en otras partes, o afroamericana. No hicieron crítica cuando hubo burla hacia otras poblaciones. Y también el castigo fue hacia el más débil dentro de toda la cadena de la televisión. Aquí tenemos un precedente. 2013 ya es factible escuchar este tipo de comentarios, este tipo de chistes o de informes, este tipo de frases en entornos en que pareciera no recibir un castigo, que pareciera no tener problemas a alguien en decirlo. Tenemos otras manifestaciones que han estado vinculadas a los procesos locales. El año 2019 hubo un estallido social acá en Chile, el cual buscaba transformar ciertas prácticas negativas a nivel económico, a nivel político y a nivel cultural. Se buscaba un cambio. Cuando emerge este núcleo de violencia que buscaba un cambio, se da la oportunidad o se piensa que la mejor forma para poder salir de este embrollo de la revuelta social era a través del cambio de constitución. Y cuando fue el cambio de constitución, se hizo un plebiscito, un referéndum, en el cual tenía la opción de acepto o rechazo la opción de una nueva constitución. Los manifestantes del rechazo ocupaban simbología y simbología nazi primero, simbología que decía abajo Israel, y simbología de los movimientos fascistas de chilenos que tuvieron actuación durante la época de la Unidad Popular de Allende, que sería principalmente el Grupo Patria y Libertad. Todos estos símbolos aparecieron en las marchas de la derecha radical. Y por otra parte, tenemos, es decir, tenemos un antisemitismo que proviene de la derecha radical, y tenemos un antisemitismo que proviene de la izquierda radical vinculado al conflicto del Medio Oriente y al apoyo hacia la población palestina. Y tenemos acá dos imágenes de legisladores chilenos de distintos partidos políticos que están con estos carteles que dice espina la masacre en Gaza, no más ocupación en Palestina, y estos también son diputados de izquierda y de derecha que están con la bandera palestina. Es decir, hay un apoyo transversal. Y tenemos una serie de marchas en favor de la población palestina, pero que en muchos casos, cuando se habla de lo que está sucediendo en Medio Oriente, terminan por utilizar una narrativa y símbolos y tropos de concepción más antisemita para caracterizar a Israel. Por ejemplo, voy a buscar las imágenes. Por ejemplo, tenemos que el grupo de fútbol, que se llama palestino, originado por los migrantes palestinos en Chile, que son aproximadamente 400.000 descendientes árabes en Chile solamente, empezó a ocupar una polera de fútbol con la imagen de todo el territorio de Israel y Palestina. Una forma de negar el derecho del reconocimiento del Estado de Israel. Una imagen que también ironizaba con los reclamos que se hicieron por parte de la comunidad judía frente a esta polera. Dice, el reclamo de la comunidad judía frente a esta polera dijo que era una provocación política en el fútbol. Y dice, ¿viste la provocación en la camiseta del equipo chileno? Sí, qué horrible. Así no se puede avanzar en un contexto de bombas, de soldados. Está siendo irónico con el reclamo. Y por otra parte tenemos acá el lenguaje y el uso del concepto del apartheid, el BDS, y a 70 años del NACPA tenemos un futuro por delante, ver Palestina libre. Y este es el frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile. Tenemos también imágenes grabados que se suelen ver en distintas instituciones judías y no judías que están relacionadas con Israel o con los judíos. Por ejemplo, esta escuela no es una escuela que tenga niños judíos y no es una escuela que se enseñe temas de Israel, sino que es una escuela patrocinada por la organización WISO chilena. Dice Free Palestine y el Maguen David como si fuese el símbolo nazi. Y tenemos dentro de todo este embrollo de situaciones que van emergiendo cuando hay conflictos, el auge de un líder político que se llama Daniel Jadwe, que fue sindicado como una de las mayores amenazas de antisemitismo en el mundo por el Instituto Simón Bicenthal, porque en su lenguaje, y esto podemos discutir qué tan antisemita puede ser Daniel Jadwe o no, pero la mayoría de cuando él se dirige a las situaciones judías o a las situaciones de Israel, él utiliza ciertos tropos, nuevamente, que provienen de una larga data, una larga trayectoria de uso antisemita. Por ejemplo, hace un par de años, el año 2020, Jadwe dice estas frases frente a la idea de que, a la situación de que un líder, de que un empresario, perdón, judío, está comprando, había comprado acciones de un periódico en Chile. Y lo que dice es, el alcalde antisemita en Chile, perdón, dice, la comunidad sionista de Chile habría comprado medios de comunicación para acallar voces e imponer verdades. Es decir, la idea de que los judíos ocupan y utilizan los medios de comunicación. Ojo, no se refiere a la comunidad judía, se refiere a la comunidad sionista. Desde hace aproximadamente cuatro años, el lenguaje de las personas que buscan deslegitimar a la comunidad judía chilena, utilizan comunidad sionista de Chile para decir que ellos no son judíos, que ellos la comunidad judía. Enfatizando que son sionistas y que por lo tanto se los puede criticar. Tenemos esta idea de que las acciones de grupos del mundo árabe provienen de antes, no provienen solamente de los últimos 10 o 15 años. Provienen de una herencia que antes se había callado, que la podemos ver, por ejemplo, en periódicos de 1932. Cuando habla sobre, podemos ver a los magnates del oro judío, el fracaso del sionismo, que no fructificaba al recoger a una simple declaratoria de un ministro. O podemos verlo cuando habla sobre el comunismo y la prostitución, enfermedades crónicas y dañinas de las naciones en que se fomentan, fueron llevadas por los judíos a Palestina. Es decir, hay una utilización de ciertos conceptos que provenían de 1932, que no fueron favorecidos por la población hasta los últimos 15 o 20 años, en que también el lenguaje del antisemitismo local se vio influenciado por el lenguaje que también se utilizaba en la Unión Soviética, sobre los judíos como cosmopolitas, los judíos como extranjeros, los judíos como controladores de medios, y que traen todos los elementos negativos. Y esto vinculado con, perdón, con las acciones que tenía Israel. Y tenemos una serie de instancias que se han dado en los últimos años, en los cuales se ha visto que hay mayores roces entre jóvenes judíos y jóvenes palestinos. Por ejemplo, un partido de fútbol, que normalmente tenían instancias de encuentro más que de agresión, y este partido fue aproximadamente en 2018, en que hinchas del grupo palestino lanzaron cigarrillos encendidos, botellas de agua, y gritaron insultos racistas a los jugadores de Maccabi durante todo el partido. Luego tenemos otras instancias, por ejemplo, de quema de banderas frente a la embajada, en instancias de manifestaciones en contra de los que está sucediendo en Medio Oriente, porque esto sucedió en mayo del año pasado, 2021, cuando hubo el último conflicto en Gaza, y que también en esa misma instancia hubo una agresión contra la institución judía, que fue el Estado israelita. Luego, tenemos que todos estos elementos se reúnen para un nuevo escenario político, que es el que tenemos hoy, y que tenemos el dilema que el presidente actual, Gabriel Boric, es de la misma coalición que estaba este candidato, Daniel Jadwe, que no fue electo para ser candidato a presidente, y cuando se reúne con la comunidad judía chilena, Gabriel Boric le hacen una pregunta, y él responde, sí, yo considero que Israel es un Estado genocida y asesino. Luego, en una entrevista, en un programa no judío, el entrevistador realiza la misma pregunta, y le pregunta si lo mantiene, y dice, no mantengo. Y este comentario de parte de Gabriel Boric es algo que a los judíos chilenos les ha causado bastante resquemor, en algunas situaciones se han sentido que están entre la espada y la pared, muchos judíos chilenos han hablado sobre que al nuevo presidente electo no le gustan los judíos. De hecho, mi hija, hace un par de días atrás, me dice, Gabriel me dice el presidente, y me dice, pero mi hija tiene cinco años, y dice, pero al presidente no le gustan los chilenos. Porque en su mente no existe esta idea de que los judíos no son chilenos, y los chilenos, hay chilenos judíos, chilenos no judíos. Entonces, ella se confundió en vez de decir, judíos dijo chilenos. Pero está esta idea de que, ¿cómo puede ser que al presidente no le guste un grupo de sus propios ciudadanos? Y tenemos acá otras imágenes de situaciones de discriminación que se han visto en los últimos años. Pero quiero volver a esta diapositiva que nos habla sobre distintas situaciones que se han vivido en los últimos meses que han mostrado un aumento en el antisemitismo local, o por lo menos, si es que no es un aumento, situaciones en que las personas ya no tienen temor, a hablar de este tema. Y Daniel Chernilo, un académico chileno de una prestigiosa universidad, dice lo siguiente, si quedaba alguna duda sobre lo instalado del antisemitismo en el país, piense que solo en el 2021, Hadwe habló del control judío de los medios, que es una diapositiva que les mostraré recientemente, el Mercurio y su apología de un nazi, el Mercurio, el principal periódico del país, de Chile, hizo un insecto en que se hablaba sobre Goering y que no hacía casi mención sobre su rol en el holocausto, casi que limpiando su imagen, y la municipalidad de Viña del Mar rechazó la participación de un congreso, la realización de un congreso en dicha municipalidad, porque recibía dinero judío o dinero de financiamiento o apoyo, recibía dinero de parte de la embajada de Israel. Todos estos elementos nos están hablando de distintas instancias en que tenemos cada vez más visibilidad y mayor lenguaje, mayor uso de símbolos y de instancias de antisemitismo en nuestro país. Y que es también parte de este movimiento más global que tenemos de antisemitismo o que hay menos trabas para que grupos digan cosas contra los judíos. Entonces voy a dejarlo acá, porque estamos en el tiempo que me había indicado Judith. Por favor. Bueno, Valeria, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Creo que ilustra en efecto lo que hemos coincidido en definir como un proceso global, también transnacional, esto es cruza fronteras, las fronteras nacionales parecen no impedir ello, y sin embargo en cada uno de los países encuentra otras expresiones, otros actores, otras manifestaciones, pero también otras respuestas. Y yo creo que tu presentación marca de un modo muy interesante la especificidad chilena hasta llegar a dos puntos donde creo que la región entra en juego y yo quisiera, más que yo elaborar sobre ello, preguntarte a ti para que lo abordemos juntas. La primera sería una instancia regional y preguntaría entonces, ¿cuál sería el primero? Primero preguntaría, ¿qué tipo de división interna tuvo la comunidad durante el régimen de Allende? Si tú encuentras que aquí, en efecto, el eje político dividió, más que unió, lo que son nuestras comunidades, que son diversas, no tienen una sola voz y muchas veces la voluntad del liderazgo en turno de ser hegemónico no refleja, por supuesto, esta diversidad ni la incorpora. Segundo, cuando refieres precisamente a la dictadura militar. Tú señalaste que, en efecto, fueron perseguidos, sobre todo, por su militancia de izquierda. La pregunta sería, comparando con el caso de Argentina, si el hecho de ser judíos agravó la represión. Tú hablaste de cómo su propia formación o trayectoria cultural, familiar, era heredada, tenía una convergencia con ideales libertarios de izquierda. Sin embargo, mi pregunta es, lo que hoy sabemos que se ha investigado en el caso de Argentina, cómo esto se expresó en Chile. O sea, hasta dónde, en efecto, el dato de ser judíos agravó. Porque históricamente lo que tenemos es que, por ejemplo, y yo abordé esto en el caso de México, sería lo opuesto. cuando las puertas del país estuvieron abiertas durante el nazismo, bueno, durante el nazismo y cuando ya estábamos viendo a partir del 38 la necesidad de acoger a los refugiados judíos, entran los que eran militantes de izquierda. El hecho de ser judíos fue totalmente secundario. si era considerado por el dato judío, ahí no podían entrar como los españoles. O sea, que la combinación siempre entre esta pertenencia nacional, política y además judía es algo muy interesante. Lo tercero que voy a destacar en tu trabajo es en efecto la coincidencia que tenemos de cómo la construcción de la imagen negativa del judío tiene capas geológicas, son tropos que se van históricamente construyendo, que recogen elaboraciones previas, que las redefinen, que pueden ser transnacionales, que se alimentan. Quisieras tú abundar un poco más sobre esto, creo que sería muy interesante. Mientras tú vas abordando, yo voy a ver aquí las preguntas. Hay una, la digo para intercalar de nuestro querido colega Manuel Férez, a quien saludo. Él dice, me parece sintomático que cuando se habla de vida judía en Chile se muestran actividades de la élite política y no actividades más allá de ella. Me pregunta es, ¿cuál opinas de la politización del antisemitismo en Chile por parte de los dirigentes comunitarios judíos? Se habla mucho más del antisemitismo de la izquierda, que es más estridente, pero se caía mucho sobre el antisemitismo de la derecha política chilena. Bueno, va a responder, Valeria, creo, yo me atrevería a decir, Manuel, que en la presentación vimos, vimos, so far, la izquierda y la derecha, lo que es un fenómeno histórico que el antisemitismo desde el siglo XIX como movimiento político proveía un espacio de convergencia a diferentes ideologías. Pero, por favor, Valeria, es tu turno. Gracias. Tu micrófono. Voy a partir más menos para dejar la pregunta y el detalle que pregunta Manuel al final. porque lo fui anotando. Durante la época de Allende hubo una profunda, profunda, profunda división en el entorno judío local. Estaba el mundo comunitario judío que tenía bastante temor por las expropiaciones y por los precedentes que habían en Europa sobre los regímenes comunistas y de izquierda hacia los judíos. entonces había mucho miedo y se intentó siempre decir que el mundo judío era neutral. Ese fue el discurso que se utilizó durante más de 30 años de que la comunidad judía era neutral. y lo que yo he expuesto en otras partes es que es muy distinto ser neutral en la época de Allende y es muy distinto ser neutral en la época de Pinochet siendo que él mismo se ocupaba la misma argumentación somos neutrales. En la época de Allende hubo una migración bastante importante y algunos dicen que se fue entre un tercio y un cuarto de la población judía local. Eso son entre 6.000 y 8.000 judíos. Eso significó que muchas de las comunidades judías se redujeran en tamaño porque muchos de los que se pudieron ir eran personas que tenían bastantes recursos y como que se lo presento así me haría la imagen como que la comunidad judía el comité representativo como que se atrincheró es decir se trató de proteger lo más posible. En su momento escuché al hijo de uno de los líderes que decía que se recuerda a su papá quemando documentos eran principalmente documentos económicos de la comunidad para evitar que hubiese alguna expropiación pero pero también podríamos decir que cuando la comunidad tradicional se atrinchera el mundo judío de izquierda o más cercano a la izquierda o de centro izquierda participa completamente y como con todo su corazón en el proyecto que era la unidad popular y después cuando cae el gobierno de Allende y es el golpe de estado ellos son perseguidos en todos los niveles algunos son grandes dirigentes después son perseguidos por su rol como dirigentes políticos como ministros como asesores de ministros como dirigentes comunistas muchos de ellos se tienen que ir al exilio muchos de ellos se pasan a la clandestinidad y algunos son detenidos y represaliados que son los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos judíos es el memorial que yo les mostré y dentro de esos tenemos algunos casos emblemáticos y algunos casos que nos hablan de que si hubo expresiones antisemitas en la represión pero no hubo un antisemitismo antisemitismo sistemático por parte de los militares entonces tenemos el caso de Diana Arón joven judía muy bonita muy siempre muy llamativa para las personas que la conocieron y que ella es detenida y la tortura particularmente un hijo de un cosaco refugiado en Chile durante la segunda guerra mundial este hombre Krasnov está hoy día condenado como por 700 800 años por sus crímenes de lesa humanidad y una de las cosas que indican es que en el único momento de tortura que él realiza a esta joven perdón en el único momento de las torturas que él realiza a toda la población que él torturó y fueron muchos incluyendo a la expresidenta Michelle Bachelet y a su mamá el único momento que se lo vio como con el rostro desencajado así como emocionado por la tortura fue cuando de tortura esta joven judía porque dice aparte de comunista es judía entonces como que le salió su su serie de cosas su padre había sido acusado de crímenes durante la segunda guerra mundial su abuelo también tenemos otro caso que es menos conocido lo que les voy a comentar el caso también como tal es muy conocido pero lo que les voy a contar no tanto el caso de David Silverman David Silverman era el gerente general de Cobres Chucky que era la principal minería del cobre en Chile había sido nacionalizada en 1971 ok y cuando se lo detiene se lo acusa de haberse llevado una maleta de dinero entonces en el norte en donde estaba la oficina de Chukicamata está el mito de que David Silverman se perdió en el desierto con una maleta de dinero a David Silverman lo llevaron a la cárcel estaba encarcelado en Santiago y lo secuestran de la cárcel los grupos de represión de la de la de la de la de la y uno de los argumentos que utilizan de por qué desaparece de la cárcel primero es que era un grupo judío de de Israel y después de que era un grupo de izquierda extremista chileno del mil y también hay unas cuando él es secuestrado está en la cárcel del perdón cuando él es secuestrado desde la cárcel hay extorsión a la familia entonces ahí tienes un tema con el dinero que está vinculado con esta figura y hay un caso de un joven que fue torturado por un general que este general que era cristian la vez después fue alcalde de una comuna de santiago lo tortura y le dice cosas por ser judío y ese es un caso que fue identificado hace un par de años que fue como judicializado hace un par de años entonces hubo una represión a los judíos por ser de izquierda pero hay ciertos casos que nos están hablando de que hubo cierto ensañamiento con algunos por ser judíos pero ellos no cayeron al a la cárcel o a la represión por ser judíos entonces hay ciertas expresiones que nos hablan pero no de algo sistemático hay mucha coincidencia en las imágenes del judío de los tropos que se van construyendo de los tropos que se utilizan en las distintas campañas en los distintos logos especialmente en todo lo relacionado con el antisionismo y con la crítica de Israel hay mucho que se ocupa desde el control de los medios desde los recursos desde el apoyo cosmopolita de Estados Unidos del daño a los niños palestinos que se vinculan con esta imagen del de los asesinatos rituales de los niños que se utiliza la sangre para cualquier cosa hay mucho de eso mira de un segundo finalmente para ir respondiendo lo que pregunta Manuel lo que sucedió en la última elección es que tenemos una politización de la del antisemitismo utilizado por ciertos líderes judíos los cuales verbalizaron el antisemitismo de los candidatos de izquierda para generar un apoyo o un miedo generalizado hacia estos grupos y que hubiese un que se volcara el voto judío hacia la derecha y esto fue utilizado a través de utilizado a través de por ejemplo la figura de Jadwe estos dichos de parte de de Gabriel Boric pero por ejemplo no se mencionó que el candidato que fue a la segunda vuelta junto a Boric era hijo de un líder de un soldado de la Wehrmacht y que ni el padre ni el hijo como candidato político han hecho como una crítica de lo que hizo su padre durante la época de la de la segunda guerra mundial José Antonio Kast además José Antonio Kast se ha reunido constantemente con líderes de grupos neonazis en Chile no me sé los nombres de Manuel por eso no los digo y que estos grupos neonazis tienen un discurso antisemita clásico dentro de las personas que apoyaron a Kast está un nombre que se llama Alexis López que en el año 2000 hizo un congreso nazi en Chile eso por una parte por qué se menciona menciono yo a los políticos de izquierda porque tenemos más imágenes y porque fue más bullado que hubo bastantes artículos en la prensa y porque al final del día el presidente electo es de izquierda no de derecha quizás si hubiese salido Kast la charla sería de otra forma pero no significa que no haya es cierto yo creo que parte de las consecuencias de la dictadura es que la comunidad judía por lo menos la institucionalizada tiene muchos elementos o personas que se han ido derechizando entonces son mucho más voceros o más abiertos con el antisemitismo de izquierda que con el antisemitismo de derecha y también el antisemitismo de izquierda tú lo ves mucho más porque es más establecido más organizado mientras que en algunos casos el antisemitismo de derecha se ha vuelto más sutil por estos imágenes estos usos de imágenes mucho más elaboradas que los de izquierda Judith no sé si alcanzo responder las otras preguntas mira no Valeria vamos yo creo que aproximándonos la verdad es que quiero remarcar dos tres aspectos con la conciencia de que toda esta serie lo que ha hecho es abrir un diálogo intercontinental transcontinental donde vamos pudiendo definir digamos perspectivas comparativas yo que yo entiendo además que ustedes en Chile como grupo que fui cuando me convocaron y tuvimos esta conversación buscaban eso o sea cómo cómo se conjunta la investigación la reflexión lo que quiero decir tal vez cerrando esta esta importante presentación tuya es que sin lugar a duda nunca en la historia las comunidades judías o las identidades han sido monolíticas siempre han sido diversas siempre ha habido diálogos polémicas lo que tal vez estamos viendo con mucha fuerza como producto digamos de la modernidad y de la modernidad radicalizada diría yo es el hecho de que en el mundo contemporáneo el eje político rivaliza de un modo muy fuerte como eje de fragmentación con otros ejes como puede ser el religioso que no podemos desatender lo sabemos o bien con el eje de sub etnicidades correcto entonces aquí lo que tenemos son ejes que en unos casos en ciertas comunidades tienden a reforzar uno al otro ¿no es cierto? a marcar fragmentaciones muy serias en otros tienen una interacción y me parece que esto es muy importante señalarlo yo creo que lo que nos has presentado hoy aparece con el trasfondo de una América Latina norte y sur digamos diferente y con una perspectiva donde la dimensión como inicialmente señalabas por ejemplo tendencias sociodemográficas de urbanización de concentración etcétera marcan ciertas características digamos globales de las comunidades mientras te oía y ahora con las preguntas últimas pienso que en efecto cuando nosotros concluyamos las presentaciones de este ciclo deberíamos generar algún recurso donde pudiéramos tener ciertas sesiones comparativas en torno a ciertas preguntas comunes yo te agradezco mucho te agradezco a ti agradezco yo no tengo acceso a ver las imágenes de quienes nos acompañan supe por ti que estaba Rosalín supe ahorita por la pregunta que está Manuel una bienvenida a todos sé de algunos colegas que están en Israel sí que tenemos alguien una historiadora muy lúcida que nos sigue que es Naomi Nachenson que está en Israel entonces a todos un saludo cierto y en nombre de todos y de ISGAP también correcto te agradecemos mucho esta presentación quieres por favor un último mensaje adelante sí también quería saludar a David Roitman sobre el terrorismo islámico en América del Sur no puedo responder para Jennifer Badani sobre el mundo ortodoxo yo creo que sería otra respuesta entera yo sí así que no te lo puedo responder y a Luis Fleischman creo que hay muchas declaraciones desacertadas de muchos políticos algunas son de parte de políticos que tienen alguna visión antisemita por ABC motivo y en la comunidad judía hay mucha defensa de Israel y también hay crítica de Israel no en el sentido de que deje de existir hay crítica a lo que hace y hay grupos de izquierda sionista y hay grupos de centro y de derecha sionista hay una diversidad en el mundo judío que también se explica y se expone y simplemente estamos en épocas complejas y tenemos la esperanza de que cuando ya llegue el gobierno de Boric hayan más caminos de negociación y de conversación de los que podemos de lo que el mundo judío se ha imaginado es decir que nos sintamos un poco menos oprimido un poco menos alarmado frente a lo que haga o no claro yo yo creo que no vi todas las preguntas algunas creo que te la han dirigido a ti exclusivamente y por tanto no las puedo ver pero si quiero tal vez concluir contigo señalando que ya hemos y estamos atendiendo al hecho mismo que dentro del mundo judío hay y dentro del mundo académico judío sobre todo hay una gran discusión en torno a la equivalencia o no de la condena del antisemitismo y la sinonimia con el antisionismo creo que lo que queda claro más allá de la AERA o de la declaración de 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 Van Lir o de Jerusalén lo que queda claro hoy es que no toda crítica al estado de Israel ni a su gobierno es una crítica que debe ser leída en clave de antisemitismo cuando esta sin embargo utiliza tropos históricos como lo se han utilizado donde últimamente no es la crítica un gobierno ni una política sino es una crítica a la existencia o la legitimidad misma del estado estamos en un terreno muy difícil que está interactuando también me parece esta polémica con los propios desarrollos políticos en Israel pero bueno creo que antes de que nos dejen hablando solas y no porque se retiren nuestra audiencia sino porque los tiempos asignados son limitados quiero una vez más agradecerte enviar un cariño a todos quienes nos oyen y estaremos en contacto para las próximas reuniones que vienen bueno le das un cariño a Frida de nuestra parte le dices que agradecemos que nos apoyó otra vez gracias Martín como dijimos tu traducción es macanuda así lo dijimos y también a Dafne que nos acompaña siempre en estas sesiones es quien las coordina muchas gracias entonces gracias